Pain Killer vuelve al Paseo de la Plaza y nosotros vamos a hablar mano a mano con Fabio Posca. ¿Cómo definiríamos Pain Killer? Pain Killer es mi octavo show. Es inconquistable e indefinible. ¿Y en ese show Posca como siempre? Como todo lo que yo hago, es muy difícil de definir en palabras. Es una experiencia. Yo creo que más que un show, es una experiencia. La gente siente eso, por lo que yo vibro, por lo que me dicen, por cómo se ríen. Creo que se está transformando en una experiencia realmente ver Pain Killer porque salís rosado desde todo lugar. Desde lo más interno, desde tus vergüenzas, desde tus prejuicios, desde tus ansias de libertad. Tienes un público que te sigue hace muchos años y que le gusta tu tipo de espectáculo, que es muy original y tiene que ver mucho con vos. Sí, totalmente. Por suerte es muy único mi público. No es un público que consuma teatro, por ahí consume otro tipo de artistas, más exposiciones o música, recitales. Y bueno, son los que vienen a ver mis shows en general. Vos sos un artista todoterreno. ¿Por qué elegís el teatro para desenvolverte, para hacer tus espectáculos? Porque básicamente soy actor. O sea, yo encontré dentro de lo que yo quería decir como artista una forma muy mía. Mi objetivo es poder contar historias, deformarlas, que la gente se ría, se divierta. Y eso es básicamente gracias a la actuación y la composición. Buenas noches a todos. No te quedes en casa. Vení a ver un auténtico show Posca. Vení a ver Pain Killer jueves, viernes y sábados al Paseo a la Plaza.